Ando buscando a alguien que me cure Alguien que borre lo que no sembré Cuántas heridas guardo en la mochila Salte a la vida y nunca la cerré Salte a la vida y nunca la cerré Soy una fuente de melancolía Sigo en la nube donde me perdí Porque hice todo lo que no debía Ahora camino rumbo a lo que fui Ahora camino rumbo a lo que fui Soy una fuente de melancolía Sigo en la nube donde me perdí Alararé porque hice todo lo que no debía Ahora camino rumbo a lo que fui Ahora camino rumbo a lo que fui Soy una fuente de melancolía Ahora camino rumbo a lo que fui Lo que no debía Ahora camino rumbo a lo que fui Ahora camino rumbo a lo que fui Ahí va